Porque Jehová te subió en lo más alto y puso el mismo corazón del pastor en tu corazón El mismo pensamiento de tu padre espiritual en tu pensamiento Las mismas palabras Este hombre llamado Jairo entendió que el único que le iba a dar la respuesta era Jesús Y precisamente tú y yo sabemos que hay acciones absurdas que conmueven el corazón de Dios Hay cosas que el hombre critica y señala y creemos que eso no va a producir Creemos que eso no está logrando nada en el mundo espiritual Pero mientras más tú tires tu reputación, más Dios va a hacer algo contigo Mientras más tú te sacrificas a ti Deja que la gente hable Deja que la gente te señale Deja que la gente te critique ¿Cómo me está viendo Dios? ¿Cómo Él nos ve? Es preferible que mi reputación se quede en el piso Para que la reputación de Dios se exalte en mi vida Alguien lo está entendiendo aquí